¿Qué es la importancia de tener una página web dentro de nuestra comunidad como colegio? Da en el marco de que el mundo se está globalizando. Necesitamos conectarnos, no solamente tener esta disposición, nuestro nicho, sino también buscar otros niños más, buscar también nuevas tecnologías, nuevas experiencias pedagógicas con las que así podemos llegar a tener un realce como profesión. Estar unidos siempre y parte de la globalización es la unión. Yo creo que es fundamental que podamos mostrarnos a la comunidad a través de la página, además que nuestros mismos alumnos vayan viendo sus avances, vean sus trabajos y demuestren todos los aprendizajes que han logrado acá en el colegio a través de la página también. ¡Gracias!